Buenos días, niños y niñas de nuestro colegio Domingo Sabio. Yo soy la profesora Carol Arragada, del primero básico A. Y yo soy la profesora Ingrid Silva, del primero básico B. Bien, comenzamos con este video de ayuda para la clase de lenguaje. Bueno, vamos a comenzar recordando lo que trabajamos la sesión anterior. ¿No recuerdan? Vamos a ver. Bien, trabajamos con el sonido. A ver, repitan después de mí. Ahí pueden ver entonces la palabra que pudimos trabajar. ¿Qué es la palabra? O-jo. O-jo. Vamos a recordar algo que trabajamos en la clase pasada también. ¿Qué objetos conocen que comienzan con el sonido? Veamos. ¿Qué dibujo aparece ahí? Jeringa. Jeringa. Comienza con el sonido. Jeringa. Jeringa. ¿Qué cree usted, profesora Carol? Comenzar. A ver. A ver. Repita de nuevo, profesora. Jeringa. Jeringa. Yo creo que sí. Jeringa. Sí, exacto. Muy bien. Comienza con el sonido. Veamos la siguiente imagen. Perro. Perro. Comienza con el sonido. Perro. No. Exacto. Muy bien, profesora Carol. No comienza con el sonido. Perro. Comienza con el sonido. Es un jabalí. Jabalí. Jabalí comienza con el sonido. Jabalí. Jabalí. Sí. Jabalí. Sí. Muy bien. Jabalí comienza con el sonido. Siguiente imagen. Guantes. 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 Guantes comenzará con el sonido. Guantes. Guantes. Se parece. Estoy confundida. Se parece. Sí, se parece. Pero. No. Fíjense bien. El sonido. Es un sonido fuerte que como explota, sale de la boca. En cambio, guantes. Guantes. El sonido se queda en la garganta. Miren. Guante. Guante. Comienza con el sonido. No. Comienza con el sonido. Muy bien. Pelota. Pelota. Comienza con el sonido. Pelota. No. Pelota. No. Comienza con el sonido. jugo. Jugo. Comienza con el sonido. Jugo. Jugo. Comienza. Sí. Muy bien. Y comienza con el sonido. Ahora vamos a unir el sonido con las vocales. ¿Se acuerda que lo hicimos? Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Ja. 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 A ver, repitamos juntos. Muy bien. Jú. Jí. Jú. 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 Muy bien. Jé. Jé. Muy bien, excelente. Trabajamos la clase pasada con la palabra ojo. ¿Se acuerdan que teníamos que desarmar la palabra ojo? A ver, veamos si lo recuerdan. Vamos entonces a desarmar esta palabra y van a repetir después de mí. Veamos, a la cuenta de uno, dos y tres. Ojo. Ojo. Bien. Ojo. 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 Bien, ahora pueden ver ustedes en la imagen que como empezamos a desarmar esta palabra, miren lo que pasa acá. La palabra ojo, ahí podemos ver solamente una palabra que está en esta tarjeta. Luego esa palabra se divide en dos sílabas. Ojo. Y aquí, en esta tercera parte, nos fijamos que tienen tres letras. O, J, O. Así se desarma esta palabra ojo. Bien, vamos a volver a trabajar, esta vez con lo que aparece en nuestro libro mate. Hay que leer en voz alta la página 13 de tu libro de lectura. Y vamos a utilizar siempre nuestro dedo lector, porque así nos va a ir ayudando a trabajar de mejor manera. Entonces, a la cuenta de uno. Profesora, fíjese que acá aparece una flecha. Ese va a ser como el dedo lector. Eso nos va a ir ayudando para ir siguiendo esa flecha, esa línea, ese subrayado, como lo quieran llamar, para ir ayudando. Y vamos a ir trabajando siempre con nuestros dedos. Comenzamos, entonces, a la cuenta de uno, dos, y tres. Comenzamos a desarmar esta palabra. Ojo. Ojo. Vayan haciéndolo con nosotras. O-jo. 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 La volvemos a unir. Ojo. Bien. Ahí la profesora puso una foto del libro, por si hay algunos que no reconoce dónde trabajar. En el libro con un espiral rojo, ¿sí o no, profesora? Sí, este es el libro de tapa azul con espiral rojo. Ese es nuestro libro de lectura mate. Ahí es donde vamos a ir reforzando esta parte. Bien. Ahora vamos a leer. Vamos a leer en voz alta. También de esta manera utilizando nuestro dedo lector. Y vamos a trabajar, entonces, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Comenzamos a leer estas sílabas. Muy bien. Ahora que fuimos aprendiendo a hacer esto, vamos a leer entonces estas palabras. Comenzamos. Ajo. A ver de nuevo. Ajo. Maravilloso. Comenzamos con la segunda entonces. E-je. E-je. Muy bien. Y la última. A-ji. A-ji. Muy bien. Lo hice bien, profesora Carol. Maravilloso. Y los niños lo van a hacer mucho mejor. Sí, yo creo que lo van a hacer muy, muy, muy bien. Ahora los vamos a invitar a hacer una actividad en la casa. Una actividad muy entretenida donde van a seguir leyendo de otra manera. Esto lo van a ver en el siguiente video. Los invitamos a hacer una actividad. Para esto necesitamos tijera, plumón y una hoja de cuaderno. Entonces, vamos a tomar la hoja de cuaderno y la vamos a doblar por la mitad. Luego la doblamos nuevamente por la mitad y de nuevo por la mitad. Entonces, esta hoja va a quedar con unos dobleces. Y en esos dobleces vamos a cortar con la tijera para poder obtener tarjetas como ahí se muestra en la imagen. ¿Cuántas tarjetas necesitamos? Necesitamos tarjetas para poder ir armando y escribiendo las vocales. En total necesitamos 12 tarjetas. Y en estas tarjetitas vamos a ir escribiendo cada una de las vocales. Entonces, vamos a escribir dos tarjetas con la vocal A, dos con la vocal E, con la vocal I, con la vocal O, con la vocal U y con la letra J. Dos de cada una. En total, entonces, son 12 tarjetas. ¿Qué vamos a hacer con estas tarjetas? Vamos a ir creando sílabas y palabras que podemos ir haciendo con la ayuda del hermano, del abuelito, la abuelita, el tío, los papás. Que nos vayan ayudando a... ...palabras sociales. Entonces, escribimos la sílaba J. J tiene el sonido J y formo la sílaba J. Luego que las formé, vuelvo las tarjetas al lugar. Y así van formando otras sílabas. Como, veamos, veamos qué sílaba está formando ahí en el video. La sílaba... A ver, tiene el sonido J y tiene la vocal U. ¿Qué dice? U. Ahí se muestra que se formó la sílaba U. Veo que ya las leímos. Vuelven las tarjetas a su lugar. También puede ser que ustedes crean alguna sílaba, alguna imagen, o sea, perdón, alguna sílaba o alguna palabra. Pueden ustedes crearla por su cuenta y quizás otra persona lo pueda adivinar. O pueden, en los papás, dictarles. Y también pueden ir creando palabras. ¿Qué palabra se va a crear ahí en la imagen? A ver, tenemos la vocal. O. La letra J y la letra O. ¿Qué palabra se formó ahí? Ojo. La palabra Ojo. Entonces, profesora Carol, estas tarjetas nos van a ayudar para poder, ustedes jueguen y creen, que creen palabras, y que también trabajen con los papás, que ellos les vayan dictando, ustedes van creando, o que ellos escriban, o creen la palabra en una mesa, y ustedes van, tienen que adivinar qué palabra es la que crearon en la mesa. Siempre, siempre tienen que estar leyendo. Entonces, profesora Carol, este video lo vamos a subir al drive, ¿cierto? Sí. Qué bueno que lo mencionó, profesora, porque si hay alguno que no le quedó muy claro, o si a lo mejor no se veía muy bien, lo voy a subir al drive, junto a la carpeta del lenguaje. Esta semana no van a tener que hacer ninguna guía, pero sí hacer este trabajito y enviarla a nuestros correos. Y ahí queríamos hacer también una aclaración. Sí, esperamos que nos envíen algunas fotos de ustedes al correo. Haciendo estas tareas, haciendo esta actividad, solo o con alguien de su familia. Claro, entonces, ahí yo les dejo el correo de cada profesora. Yo soy la profesora del primero básico A, por lo tanto, los papitos que sean del primero básico A, tienen que mandar este juego, pueden mandar una imagen, un video, lo pueden mandar a mi correo. Sí, ahí sale mi correo, soy la profesora del primero B, entonces los papitos del primero B solamente me envían a mí las imágenes o los videos que tengan de los niños haciendo esta actividad. Eso por ahora, entonces recordar que no tienen que hacer tareas esta semana. Solamente esta actividad que es un juego, para que podamos divertirnos y a la vez también aprender a leer. Qué bueno, yo lo hice, profesora Carol, y me gustó mucho la actividad. Muy bien, entonces eso sería por ahora. Les mandamos un fuerte abrazo. Cualquier duda, entonces, a nuestros respectivos correos. Así que muchas gracias por todos los correos que nos han enviado, lo hemos revisado, así que están trabajando súper bien en su casa. Chao niños, que estén muy bien. Abrazos. Chao. Chao.